Bueno, dime, también a favor, gracias ayer, suelito, aquí, con el chino, con el camino, esto es así la vida que uno quiere, esto es así lo que quieres tú lo tienes, esto es así lo que dejemos tendrán, el legado que nos demos, ni hagamos, ni hará. Esto es así la vida que uno quiere, esto es así lo que quieres tú lo tienes, esto es así lo que dejemos tendrán, el legado que nos demos, ni hagamos, lo hará. Quiero que me entiendan que los genes son las rondas, que tenemos que ser ejemplo pa' los que vengan, porque no se prospera si no empiezas por ti, si eres de los míos, conté en pie y di que sí, esos niños tienen que estar formados, preparados, que lo que se les viene no es fácil, es complicado, pero paso a paso se consiguen las cosas, el fracaso, los neuro, el intento, es lo que importa, tratemos de unirnos y dejar las diferencias, hay que ir pa'lante y usar la inteligencia, somos uno, one love, one fly, amo el reggae y también el rap, lanzando buena vibra con mi rasta libra, somos uno y que el mundo contradiga, y que el mundo contradiga. Esto es así la vida que uno quiere, esto es así lo que quieres tú lo tienes, esto es así lo que dejemos tendrán, el legado que nos demos, ni hagamos, lo hará. Esto es así la vida que uno quiere, esto es así lo que quieres tú lo tienes, esto es así lo que dejemos tendrán, el legado que nos demos, ni hagamos, lo hará. No, no, si ve Guadastidores y posted No muro Mr. Presidento Diosi'm here No hay trouble Y nosele Wake up in the morning Feel bad Babylone Close all the windows Them hips See not a children Try Yeah It's not easy For see not a children Laugh Yeah, hey, no, oh yeah, oh, wake up in the morning, feel sad, we know never tell you to do good, yeah. Esto es así, la vida que uno quiere, esto es así, lo que quieres, tú lo tienes, esto es así, lo que dejemos tendrán, el legado que les dejo y cagamos lo harán. Esto es así, la vida que uno quiere, esto es así, lo que quieres, tú lo tienes, esto es así, lo que dejemos tendrán, el legado que les dejo y cagamos lo harán. Gracias. Gracias. Gracias.